¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo la verdad es que no. La verdad es que hoy estoy ahí jodido, medio tocado y tanto física como emocionalmente. No se preocupe tampoco que no ha pasado nada, que es cosa esto del deporte y del entreno y de estas cosas, es decir, no ha pasado nada. Pero así como muchas veces vosotros me decís, coño, ¿cómo motiva estos vídeos y cómo me alegra el día tal? Pues hoy yo creo que os voy a utilizar un poquito y voy a hacer el revés. Voy a utilizar la excusa y la ocasión que tengo que hacer un vídeo y que tengo que cambiar un poco la cara para hacer un poco de terapia, para hablar un poco a la cámara y con vosotros y a mí mismo a través de todo esto y con lo cual sacar ahí un poco las malas sensaciones con las que vengo yo. Así que 3, 2, 1, cambiamos la cara, que esto no se puede permitir y empezamos otra vez. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo aquí estoy maravillosamente. Uy, pasándomelo bien. Bueno, no, no es el caso, pero bueno, la idea es cambiar un poco de chip. ¿Qué pasa? Hoy me tocaban ya uno de los últimos entrenos para el Ultraman, que es 31 de agosto, 1 de septiembre y 2 de septiembre. Esto está aquí ya. Al final, 515 kilómetros, una burrada, una burrada ahí en Gales. Recuerde hashtag Ultraman UK. Pues resulta que hoy me tocaba un entreno de los duros, 45 kilómetros corriendo, además de los cuales había unas cuantas series por arena de la playa. Y he cometido un error, un error cagada, llámele como lo quiera llamar, inconsciencia, que es que en lugar de salir por la tarde, tarde-noche como normalmente, hoy no, por tema de horarios no me lo podía permitir, y he decidido salir pues, ¿cotos cojones? A las 12 del mediodía. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la cosa está más o menos nublada, pero cuando he salido a las 12, joder, la madre que parió al diablo, hacía más sol que Mordor ahí en pleno verano. Pero mucho, mucho sol, mucho sol. ¿Y qué pasa? Pues que ya de principio el ritmo que quería llevar, a pesar de las series, a pesar de la arena, y a pesar de todo, de los 45 kilómetros, era un ritmo de 4,36, que vendría a ser un 75% de mi ritmo, ¿no? Y qué va, qué va, he salido el primer kilómetro, el primero ya 4,48, el segundo he bajado un poquito, luego he bajado tal, pero ya a los pocos kilómetros me daba cuenta que realmente costaba mucho, mucho con el calor, con lo que dolían las piernas, porque ayer entrené por la noche, así que había descansado pocas horas, con la carga de todos estos días, costaba mucho, no ya llegar a los 4,36, sino incluso bajar de 5 el kilómetro. Entonces, al principio de todo el entreno, lo primero ha sido como, coño, mira, haz 4,5, vuelve para casa, y ya entrenarás por la noche, aunque hoy no puedas, pero ya te buscarás el hueco para hacerlo por la noche, o te cambias el entreno de día, y hoy haces uno más fácil o tal. Y nada, de repente he dicho, mira, a tomar por culo, tira, 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 ve tirando, he salido de Barcelona, he pasado por San Adrià, por Badalona, por Mongat, bueno, y tirando, y tirando por la costa, hasta que he hecho, pues eso, los 22 y medio, y luego volver para aquí otra vez. La verdad es que hoy el entreno ha sido duro, muy duro, y a menos de 10 días para el Ultraman, pues aquí casi que os quería pedir un empujoncito, que es que aquí tenéis unos comentarios cojonudos, o en Twitter también, o en Facebook también, pero aquí en el vídeo, hostia, a ver si hoy me dais el empujoncito, me dais ahí unos ánimos, una buena colleja, y me decís, vale, te me cago en la puta, que pareces medio hulayer aquí, a ver si te vas a rendir. No os preocupéis, no me voy a rendir. Lo que pasa es que sí que estos días están costando bastante. Bueno, y al final lo que os estaba contando, ahí con todo el tema del entreno, un poco la sensación de decir, hostia, no consigues llegar al ritmo que creías que tener, con lo cual, las piernas pesan, te vas desanimando, vas viendo que no llegas al objetivo que querías, que la verdad es que, hostia, con el sol y con todo esto era una burrada, pero en lugar de venirme abajo, pues he dicho, pues mira tú, olvídate del cuenta kilómetros, ponte musiquilla de esta que te anima, ponte temazos, cada fuente a la que llegues, cada 2, 3, 5 kilómetros, bebe, remójate el agua y ve tirando. Y bueno, al final muy contento por haber hecho los 45 kilómetros, medio decepcionado por el tema del ritmo, muy jodido de las piernas, pero como decía el otro día, ilusión intacta, y nos vamos para ahí, para el Ultraman de Gales. Recuerde, Ultraman UK es el hashtag, y las dos opciones que tiene siempre al acabar el vídeo, suscribirse, o a Valentí San Juan, o a Valentí está loco, o la otra opción que es morir lentamente a mano de algún destribador, y ay, madre mía, que jodido estoy.